Hola, bienvenidos a Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado. Y en esta ocasión, el invitado soy yo, Moisés Suárez, actor. Nadie es perfecto. Somos lo que somos. Soy yo, Moisés Suárez. Un momento, Moisés Suárez. ¿Ya entro? ¿Ya? Hola, hola, soy Moisés Suárez. Y me invitaron a este programa y la verdad estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso porque me dijeron que hablara de mí. Y la verdad, no, 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 no sé qué decir de mí. Bueno, les voy a empezar a contar. Cuando yo empecé en esta carrera como actor, yo era, y algunas veces todavía, soy muy nervioso. O sea, era y soy muy nervioso. Es decir, yo era muy tímido. Yo era muy inseguro. No tenía una personalidad muy definida. Pero cuando entraba yo a un foro, cuando me decían qué era lo que debía hacer, ahí descubrí que lo que a mí me gustaba era ser actor. Me gustaba estar en un escenario. Con el tiempo, analicé, bueno, ¿por qué es que en la vida cotidiana yo era muy nervioso? ¿Y por qué en un escenario frente a muchísima gente no lo era? Recuerdo una obra en la que tenía que representar a un actor ya decadente, pero actor inglés en Estados Unidos, en la Universidad de Cincinnati, donde estudié. Sí, decía aquello. Sir, the players have arrived. Don't look at us like we are, sir, please. Remove ten pounds of raw dust from these aged wrinkled cheeks. See, makeup caked in glowing powder pink. Imagine a beard full blown and glowing like the whiskers of a bear. And hair, imagine hair. In a box I've got all the colors. So I beg you, imagine hair. And not these rags. Oh, no, 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 dear God. Not rags like any bigger has. Try to see me under light. I recite. Take you. Go on, say one. Try me. It's what? Oh, yes, I see. I remember, friends of romance countrymen, screw your courage to the sticking place and be not sick and pale with grief that thou handmaidens should be far more fair than she is fair. Y, ah, decidí también, pues, si no dedicarme a la música en ese momento, pues sí inclinarme hacia la ejecución del canto. Es decir, a cantar en los lugares que a eso se prestaban. Y cuando digo esto, me refiero particularmente en la secundaria de mi tierra natal. Y digo una vez más, Ciudad Mante, Tamaulipas. Y me pongo otra vez de pie. Bueno, pues en aquella época escuchábamos canciones de Pedro Infante. Imagínense, hace algunos años. Por ejemplo, canciones como El Piojo y la Pulga. Ya saben, El Piojo y la Pulga se van a casar y nos han casado por falta de maíz. Y tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Y tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Estas canciones a mí me gustaban mucho. Y entonces la maestra me invita a tomar la clase de baile. Plié, 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 y papá de buré, y si son, si son, si son, y no son, y no son. Total, todo este tipo de bailes, bueno, de pasos dentro de la danza clásica del ballet. Recuerdo que para mi primera audición, que fue para la obra musical South Pacific, o Sud Pacífico, la canción que interpreté era una canción que en ese tiempo estaba de moda, era una canción de Andy Williams, que hace, recientemente falleció. Era una canción que canté en inglés, iba más o menos así. En tu calle estoy, sin saber por qué, sin pensar camino llego junto a tu balcón. Es el corazón que me trae aquí. Es aquí donde vive mi amor.